Y esto va, para Cristo, ¡Chulio! Yo tenía un perrito, que le decían el eléctrico Porque era muy corriente, pero lindo de verdad Yo tenía un perrito, que le decían el eléctrico Porque era muy corriente, pero lindo de verdad Eléctrico, eléctrico, así le pusieron todos los juniors Eléctrico, eléctrico, eléctrico también muy vagabundo Y me dicen los vecinos Que ese perro es andariego Se la vive en la calle Como el hombre mujeriego Y me dicen los vecinos Que ese perro es andariego Se la vive en la calle Como el hombre mujeriego Eléctrico, eléctrico, así le gritaban mis vecinos Eléctrico, eléctrico, eléctrico y también muy vagabundo Y esto va, para todos los niños ¡Titui! ¡Suscríbete! 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 Eléctrico, eléctrico, eléctrico Eléctrico, eléctrico, así le pusieron todos los juniors Eléctrico, eléctrico, eléctrico también muy vagabundo Música Música